Tal vez últimamente has visto mucho más de meditación en internet, pero probablemente todavía te quedan algunas dudas de para qué sirve meditar, si es necesario o solamente lo pueden practicar algunas personas. Como ves aquí, es un gimnasio y al final de su clase ellos toman meditación conmigo y es muy sencillo. Sirve para la ansiedad, depresión, relajarte, para el estrés, para crear un nivel de conciencia más elevado, para padecimientos físicos, como presión arterial alta y mil cosas más. Si quieres más información, mándame mensaje. Estas meditaciones son presenciales en Tepic Nayarit, pero también contamos con ellas en línea. Así que espero tu mensaje, te mando abracitos y te dejo aquí el video como una prueba de lo que aquí hacemos para que nos conozcas. Besitos. Te dejo los números de WhatsApp para más informes. Con mucho gusto te contesto personalmente en la descripción de este video. Gracias.